... Muy buenas noches amigos televidentes, capitalistas, deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Hoy quiero empezar el programa con una carta de respuesta que escribiese la Honorable K.L.A. Conway en Washington D.C. este 8 de septiembre del 2021 al usurpador. Y dice así, Honorable K.L.A. Conway, Washington D.C., 8 de diciembre del 21, dirigido a Joseph R. Biden, presidente de los Estados Unidos, presidente de la Casa Blanca Biden. Dicen, recibo la carta que usted me envió hoy exigiendo que renuncie a la Junta de Visitantes de United States Air Force Academy o será cancelada a las 6 p.m. de esta noche. Los informes de noticias sugieren que ha hecho la misma demanda a otros hombres y mujeres que fueron debidamente nombrados para servir en las juntas de la academia. Tres ex directores de personal presidencial me informan que esta solicitud es una ruptura con las normas presidenciales. Ciertamente parece mezquino y político, si no personal. El resultado es que los servidores públicos fieles y dispuestos se sentirán desanimados o frustrados del servicio. Nuestras academias de servicio correrán el riesgo de politizarse y polarizarse aún más. Su decisión es decepcionante pero comprensible, dada la necesidad de distraerse de un ciclo de noticias que lo tienen atascado en múltiples crisis autoinfligidas y cifras de encuestas que se desploman, incluido un aumento de los nuevos casos de la enfermedad, un informe de empleo pésimo, inflación, cantidad récord de drogas en camino a través de la frontera sur y por supuesto la retirada caótica y mortal de Afganistán que ha dejado cientos de estadounidenses y miles de afiliados afganos varados bajo el gobierno de los talibanes. Es un honor formar parte de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Valientes hombres y mujeres en uniformes representan lo mejor de nuestra gran nación. También fue un privilegio servir a un presidente cuyas acciones resultaron en la muerte de terroristas como Al-Baghadi y Qasem Soleimani, en lugar de un presidente cuyas acciones resultaron en la muerte de 13 militares estadounidenses. Yo no renuncio, pero tú sí deberías. Atentamente, Killian Conway, con copia a Catherine M. Russell, asistente del presidente, directora de la Oficina Personal Presidencial de la Casa Blanca. Y así, con esta carta, violando todo lo posible de violar, avanza el casi gobierno, señores, destruyendo todo a su paso devastador. Removiendo de sus puestos aquellos que no le dieron apoyo en los comicios y peor, peor aún, si trabajaron con Trump. Ayer, por ejemplo, despidió a otro general. Pero muy a pesar, o muy a su pesar, la oposición le viene de su propio equipo y el representante Manchin, otro honorable hombre de Virginia, que por fin decidió dar su última palabra con relación al presupuesto multibillonario de Biden propuesto por Sanders. No, dijo, y luego confirmó que ya el gobierno había gastado 5 billones y un nuevo paquete para complacer las ambiciones desmedidas del durmiente, que son totalmente innecesarias, ilógicas, improductivas y peor aún, serían un desastre para la nación. Por supuesto que tanto el usurpador como Sanders han ardido en iras y aseguran que de todos modos van a aprobar el presupuesto. A la par de esto, Virginia, el estado del general Robert Lee y el congresista Manchin, en este caso Robert Lee, que fue considerado y es considerado la mayor estrategia de los Estados Unidos, y el otro, el muro de contención ante la barbaridad económica del usurpador. Robert Lee, invitado por Lincoln a liderar las tropas del norte, pero prefirió su amor por su tierra y trascindió incluso como presidente del Washington College, ahora Universidad de Washington, y Lee en Lexington, Virginia, en 1865, un colegio que ofrecía clases de negocios, periodismo y español. Lee le da un giro e impone un simple concepto del honor. Solo hay una regla y es que todo estudiante es un caballero, que todavía permanece hoy en la Washington and Lee y otra serie de colegios y orienta el colegio para atraer estudiantes masculinos del norte y también del sur. Y en poco tiempo llegó a ser una destacada institución nacional. Acorde a la época, y lo hablé en el programa de la mañana, esta universidad, al igual que las demás, mantuvieron vivo el segregacionismo hasta más de un siglo después, cuando la sociedad evolucionó. Pero hoy se remueve esta estatua ecuestre entre el placer de BLM y otros izquierdistas impactados que están incapacitados de apreciar la historia en su contexto y valorar su aporte a nuestros tiempos, solo apelando a la posibilidad de manipular los hechos y volcarlos contra la sociedad actual. Ya lo vimos antes y lo revivimos hoy con la cultura de cancelación, que es un hecho y la traen como bandera para destruir la historia y borrar la memoria de esta gran nación. Gran parte de la historia arquitectónica de Estados Unidos ha sido borrada ya de la nación por las hordas marxistas desde el verano pasado. Y la pregunta es, ¿cuándo llegará la cordura? Y para esto no tenemos respuesta. Esperemos que tengamos algún alumbramiento que nos permita trabajar con la verdad. Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recibió este viernes el permiso judicial para mantener en vigor la ley ejecutiva que prohíbe los mandatos de usar mascarillas en las escuelas mientras la Corte de Apelaciones decida, perdón, la forma o de forma definitiva si es legal o no, como dictaminó un juez de distrito. Esto excede sus responsabilidades y, por tanto, debe ser eliminada. Cuando un funcionario o agencia pública pide apelar, lo cual es el caso aquí, existe una presunción bajo la regla a favor de una suspensión y la suspensión debe ser anulada solo por razones más imperiosas. Y esto lo dictaminó la Corte de Apelaciones del primer distrito. Dada la presunción contra anular la suspensión automática, la suspensión debería haberse dejado en su lugar mientras se revisaba la apelación. Y así, de forma atemporal al menos, las escuelas pueden ser penalizadas por obligar a sus alumnos a usar los trapos para evitar supuestamente la propagación del microorganismo. El gobernador DeSantis amenazó con consecuencias financieras, como todos saben, a los distritos que desafiaran su orden. Él es la máxima autoridad en el Estado, en esta república llamada Florida. Y en agosto la Junta de Educación de Florida votó a favor de sancionar a los distritos escolares de los condados de Alacqua y Broward. El ritmo de inoculación contra el microorganismo ha disminuido y solo el 53% del país está totalmente, si se le puede decir, no, está inoculada, no a salvo. Solo el 53%. Por esta razón es que han lanzado sendas, campañas publicitarias en todos los medios posibles para instar a la gente a que vayan a ponerse esa cosa de veneno. El juez del Condado de León, John C. Cooper, dictaminó el mes pasado que los distritos escolares tienen derecho a establecer políticas como mandatos de tapabocas siempre que tengan un interés estatal imperioso y un plan de acción estrictamente adaptado, no simplemente porque les da la gana o porque es la moda o porque son los designios del comunista. En este miércoles, Cooper insistió en que Florida debe dejar de hacer cumplir de inmediato la prohibición de DeSantis, negándose a emitir una suspensión de su sentencia anterior mientras el Estado apela esa decisión. Ya está el resultado, así que no pueden obligar a nadie, a nadie. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, señores, pero la segunda parte de su predicción parece hacerse realidad mientras estamos haciendo este programa. Irán ha hecho algunos acercamientos con el gobierno talibán, quien a su vez le ha dado a entender a China que está dispuesto a perdonar los crímenes chinos contra los musulmanes uigures. A cambio del reconocimiento de apoyos que ya China le dio, China acaba de responder con un ofrecimiento de 31 millones de dólares en ayuda de emergencia al gobierno afgano. Y más, el derecho a explotar las minas de litio en favor del poseedor del 10% de esta compañía, que es el presidente de Estados Unidos. Es innegable que la retirada de Estados Unidos de Afganistán ha fortalecido y fortalecerá aún más a los militantes islamistas de todas partes del mundo. Pero si los talibanes no llegan a llevar la paz y la seguridad de Afganistán, los resultados podrían ser incluso peores. Los estados fallidos son las bases más atractivas para los personajes como Osama Bin Laden, quien se mudó de una debilitada Sudán a un Afganistán fallido en el 96 y luego procedió a planificar los ataques del 9-11. Entonces la pregunta que se impone, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el objetivo que persigue el gobierno de los Estados Unidos al crear esta paz armada con el peor enemigo de la historia de los Estados Unidos? Que además deja entrever intereses bastantes maquiavélicos por parte de esta administración al donar abiertamente, aunque de forma camuflada, miles de millones de dólares en armamento a un país que no tiene ni la capacidad de operación ni los hombres para manejarlos. Hay más armas que componentes en el ejército talibán. Por esa razón, digamos, para no meterlos en el fango, unilateralmente los talibanes decidieron darle parte de este armamento al hasta hace unos días sancionado Irán, enemigo público número uno de Estados Unidos, que ahora goza de tener entre sus armas no solamente equipo blindado, sino también helicópteros y aviones de última tecnología donados por el propio gobierno de Estados Unidos y entregados, repito, para no ser insidiosos, entregados soberanamente por el gobierno talibán al enemigo norteamericano. ¿Qué hay de verdad en esto? O sea, en la intención. Y si teníamos o no conocimiento de la donación a Irán precisamente para poder perjudicar a Israel o sencillamente fue un error. No sabemos. Desgraciadamente tenemos que esperar por el decursar de la historia que será quien determine si fue exprofeso o no la acción de Sleeping Joe de entregar toda esta cantidad de armamento a Afganistán. Que de hecho ya tuvieron el primer acercamiento a crear un gran bloque no solamente militar, sino comunista entre Irán, Afganistán y China para irse contra Estados Unidos y la India y Pakistán, que es aliado de Estados Unidos. Por supuesto, también Israel. Eso es lo que está aconteciendo. Mientras tanto, para que no veamos lo que está pasando seguimos entreteniendo a la gente con las historias de la enfermedad. Pero sin decirle la verdad completa. Esta verdad que ayer se hizo pública por una de los científicos norteamericanos que intervino en la creación de la inoculación donde dijo literalmente que fue creado este veneno para controlar a la gente. Por eso su composición que no la puedo repetir aquí. Les voy a recomendar por favor a todos vean un video que está en YouTube de Pink Floyd repito de Pink Floyd que se llama Another Brick on the Wall otro ladrillo en la pared véanlo mañana lo discutimos indudablemente aquí van a tener la respuesta duele cuando la gente se anticipa al tiempo y en un momento lo vemos como cultura y otra vez al decursar de los años nos damos cuenta que fue una premonición o quizás algo que sabían porque en estos tiempos en estos días nos hemos enterado de muchas cosas que ya se sabían como lo denunciamos en su momento lo de la cumbre de Davos como denunciamos lo de la cumbre económica mundial también del 95 donde todo esto que estamos viviendo estaba explícito con esto me despido de ustedes espero que hayan tenido un feliz fin de semana soy Carlos Garín les deseo lo mejor del mundo muchas bendiciones compartan y suscríbanse es importante para todos que Dios los bendiga Dios bendiga al presidente Trump God bless America compatriotas hasta siempre por favor por favor por favor Gracias por ver el video.